hola que tal sean tus bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para continuar con el proyecto 3 en su semana número 3 bienvenidos a cuarto grado básico y si no has realizado la semana 2 del proyecto 3 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos esta semana 3 trabajaremos con las siguientes asignaturas lengua y literatura matemáticas ciencias naturales e inglés tema el agua mi recurso actividad 1 el planeta tierra cuenta conmigo empecemos la semana con una hermosa canción para cuidar el agua lee la letra y si no la conoces con el ritmo que tú prefieras invita a tu familia y juntos canten y bailen siguiendo el ritmo con tapas de ollas palitos de botellas llenas de granos secos o lo que se te ocurra agua el agua es esencial para vivir agua es transparente pero la puedes ver agua es deliciosa para beber agua el agua es refrescante agua para las plantas crecer agua desde el cielo el agua ha de caer agua océanos lagos y ríos agua el agua es un regalo agua conversa con tu familia sobre por qué el agua es esencial para vivir para qué debemos proteger el agua como podemos conservar el agua recuerda recuerda cuando converses con alguien es muy importante escuchar atentamente mantener el contacto visual y ceder la palabra cuando la otra persona quiere hablar te imaginas si la tierra pudiera hablar que crees que no debería acerca del agua lee en silencio el mensaje de la tierra que tiene para ti hola soy la tierra el planeta donde vives y hoy me he levantado muy triste sabes por qué porque he soñado que la contaminación de las aguas ha aumentado y todos los seres vivos que habitan en los mares océanos y ríos desaparecieron y aunque ha sido solo un sueño les puedo asegurar que si los seres humanos no dejan de contaminar el agua en poco tiempo este triste sueño se hará realidad la contaminación del agua me preocupa muchísimo y más aún si tenemos en cuenta que tres cuartas partes de mi superficie están cubiertas por ella aunque me llamen tierra si me vieras desde el espacio te parecería que soy más bien de agua de hecho también me llaman el planeta azul todo el mundo sabe que el agua es imprescindible para la vida sin el agua no existieran plantas ni animales ni los seres humanos sin embargo mucha gente arroja basura en mares y ríos que contaminan el agua y afectan la vida de las especies acuáticas te cuento esto para pedir tu ayuda ya que estoy segura de que entre todos trabajando en equipo conseguiremos que el agua vuelva a estar limpia y que los seres vivos que en ella habitan estén a salvo cuento contigo ahora te invitamos a leer el mensaje nuevamente pero esta vez hazlo en voz alta para que tu familia te escuche recuerda respetar los signos de puntuación para dar entonación a la lectura y pronunciar correctamente las palabras expresa con tus propias ideas el mensaje que te dio la tierra excelente ahora conversa con tu familia y realiza algunas preguntas con relación a la lectura por ejemplo que nos pidió la tierra porque nos pide eso entre otras que se te ocurran para verificar si se comprendió el mensaje que da la tierra junto a tu familia planteen compromisos para cuidar el agua del planeta tierra deben proponer compromisos que están seguros de que puedan cumplir escribe en tu cuaderno de trabajo tres compromisos a los que llegaron para cuidar el agua del planeta si prefieres puedes realizar tres dibujos guarda esta actividad para tu caja portafolio para saber más sobre nuestro planeta tierra lee y resuelve las actividades de la página 128 a la 131 del texto de lengua y literatura actividad 2 interpreto información de diagramas lee el siguiente texto informativo si bien la pandemia ocasionada por el coronavirus es un problema de salud y seguridad humana a medida que las personas empresas y gobiernos están cambiando sus comportamientos y patrones cotidianos para contener o evitar el virus también se ha producido efectos en el medio ambiente que están siendo inesperadamente beneficiosos en quito por ejemplo según la secretaría del ambiente del municipio de quito la cuarentena está teniendo efectos positivos en el medio ambiente según estos datos la contaminación del aire tuvo una reducción aproximada del 50% frente a los datos recogidos antes de que se pidiera a los ciudadanos permanecer en casa para representar información o datos se pueden utilizar diagramas de barras como los que se encuentran en la imagen anterior estos diagramas pueden leerlos y analizarlos con preguntas observa con tu familia y responde las preguntas de forma oral ¿Qué indica el tamaño de las barras? ¿Qué zonas de Quito han disminuido la contaminación a causa de la pandemia? ¿Qué opinas de estos datos? ¿Cómo puedes contribuir desde casa para que disminuyan estos contaminantes? Como pudiste observar estos datos le corresponden a la ciudad de Quito en la cual encontramos las barras que nos indica cómo era la contaminación del aire antes y después de la pandemia Actividad 3 ¿Soy un superhéroe, una superheroína y cuido el agua? Responde de forma oral a las siguientes preguntas ¿Cuáles son las características del agua que se mencionan en la canción de la actividad 1? ¿Siste cerca de tu localidad un río, laguna o espacio natural en donde haya agua? ¿Cómo se encuentra el agua en ese lugar? ¿De qué manera llega el agua a tu casa? ¿Qué es para ti el agua? El agua es un recurso indispensable para la vida Prefecciona ¿Crees que el agua se acabará algún día? ¿Qué sucedería si el agua se agota? ¿Quiénes son los responsables de contaminar el agua? El agua se encuentra contaminada debido al mal cuidado que le damos los seres humanos que presentamos a continuación algunas actividades que generan contaminación y afectan al agua Contaminación del agua Tenemos Agricultura y ganadería La lluvia arrastra a los ríos y mares los químicos que se utilizan en la siembra de productos y los experimentos de animales Otra contaminación es la industrial Son los desechos que botan las fábricas en ríos o mares Doméstica y urbana Son las aguas residuales que se generan en casa y van a los ríos o mares sin tratarlas previamente La basura La basura son desechos sólidos que son arrojados directamente a los cauces del río o al mar Los combustibles Los combustibles Los combustibles son los derrames de petróleo y el mal manejo de los tanques de almacenamiento de gasolina contaminan también mares y ríos Te preguntarás y ahora que podemos hacer para mejorar la calidad del agua Vuelva a ser un super héroe o una super heroína del agua ¿Recuerdas que te sobraron dos rectángulos? Lo vas a autorizar en esta actividad Escribe en cada rectángulo una problemática de las del cuadro anterior que afectan el agua Ponle pausa Para ello necesitas dibujar y recortar dos siluetas más del fruto que elegiste Escribe en cada fruto una posible solución para cada problemática que elegiste Guarda tus problemáticas y frutos con las soluciones para utilizarla en tu producto físico Actividad 4 Agua limpia es salud Tecnologías que a tu casa llega agua limpia y lista para ser utilizada En Ecuador se practican técnicas limpias para el manejo del agua Las cuales son aquellas que no producen daños colaterales al ambiente Es decir, de su uso no se desprenden contaminantes Esto hace que se maximice la eficiencia de su empleo y reducir su desperdicio Y estas se dividen en dos Tecnologías para la obtención de agua de consumo humano Las potabilizadoras modulares Son plantas purificadoras de agua Construidas en módulos que pueden ser fácilmente transportadas Y montadas en pequeñas comunidades alejadas Externa de bajo costo Que funcionan con filtros de alta tecnología Así se garantiza agua potable disponible para los pobladores de una comuna Quienes se encargan del mantenimiento y del cuidado de la obra Esta tecnología permite monitorear en tiempo real El estado de las redes de tuberías que proveen de agua potable a las ciudades Los sensores detectan escapes de fugas Este aviso temprano permite que la empresa de agua potable solucione el problema Antes de que se produzcan roturas mayores Así se evita el desperdicio de miles de galones de agua Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales Tratamiento casero de aguas residuales en humedales Este sistema consiste en reciclar las aguas residuales Filtrándolas y purificándolas Durante los procesos vitales de las plantas acuáticas Como lentejas de agua o juncos En un humedal artificial Al final se obtiene agua limpia para riego O para devolverla a los ríos Además de obtener un hermoso jardín Este tratamiento casero de aguas residuales Es un método natural de purificación del agua Que aprovechan la capacidad de infiltración del suelo Las aguas grises se vierten en el terreno Y se percolan O sea, moverse un líquido a través de un medio poroso Por los poros del suelo En este proceso se eliminan los contaminantes del agua Como la materia orgánica y los microorganismos En la cobertura vegetal del suelo Quedan retenidos los sedimentos sólidos En tu cuaderno de trabajo Realice y responde lo siguiente En tus palabras Explica ¿Qué son las tecnologías limpias? ¿Por qué es importante aplicarlas en el manejo de agua Para el consumo humano? ¿Qué son daños colaterales a la naturaleza? Investigo un modelo de purificación que llamó mi atención Consulto algo adicional sobre el mismo Y pego gráficos que expliquen su uso Recuerda guardar esta actividad en tu caja portafolio Activity 5 Actividad 5 Actividad 5 Actividad 5 El viejo McDonald Actividad 5 Actividad 5 Actividad 5 Unido de 1988 La casa comenta 5 Estaba 10 Y eso fue toda la actividad del día de hoy, nos vemos la semana número 4 en el proyecto 3, un cuarto grado básico. Y si eres nuevo, no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí, y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!